Música No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy En expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi prenecí Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete hijo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás aliviar tu alma Y entre lágrimas amadas, sola y triste llorarás Música Música